Bien, la sinagoga realmente es el centro de las comunidades, la casa de la comunidad entera. La llamamos la casa del pueblo, porque usted no solo adora, también hace otras cosas. Por ejemplo, podría necesitar testigos para un compromiso o para formalizar algún otro documento legal. Quiero decir, hay muchas cosas que podrían necesitar hacer en ella. Así que la adoración es solo una de las cosas que pueden hacerse en la sinagoga. El templo en Jerusalén era simplemente una institución nacional enorme que después de todo tenía un sexto de toda el área de la Ciudad Santa, la que tiene el patrocinio real de Herodes, el Grande. Después de todo, él lo construyó y sus hijos y nietos lo continuaron hasta que fue destruido por los romanos. El templo requiere una enorme infraestructura, toda ella sacerdotal, que contrasta con lo demás, lo cual es un estrato de la institución. Usted no necesita un rabino. Todo lo que requiere es gente que desee leer el Torah en voz alta, que lo proclame a Israel y que se conviertan en una sinagoga. Cuando se oficia una ceremonia religiosa, la gente se reúne específicamente para leer los primeros cinco libros de la Biblia, para que todos lo escuchen, para orar juntos y para leer de los profetas. Entre ellos hay alguien que traduce para la gente que no sabe hebreo, porque algunas personas solo hablan arameo y no saben hebreo. También se reúnen para oír a cualquiera que desee dar una breve exposición o que es conocido por su sabiduría, con el fin de explicar alguna aplicación de las Escrituras a la vida diaria. No tenemos evidencia alguna en ningún texto antiguo de que las mujeres se sentaran separadas de los hombres. Ahora bien, hay personas hoy que creen que es impensable que no fuera así, pero no podemos probar que lo fuera. Las autoridades principales de Israel sobre sinagogas antiguas repiten esa información, por lo que simplemente no podemos probar que las mujeres se sentaran separadas. De las casas iglesias que conocemos, solo hay dos anteriores al siglo IV. Estas son en realidad casas remodeladas, en las cuales el espacio interior se modificaba para que pudiera acomodar una multitud más grande, pero no tienen el tipo de definición que supone esta base. Así que los primeros espacios de los cristianos no eran modelados según la sinagoga. Se modelaban según la misma casa y luego la agrandaban. Ahora, veamos cómo vivía la gente. Esto es Biblia vs. Religión. Si le gustó este video, no olvide comentar, compartir y suscribir.